Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir muy cerquita de mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Yo grite, ay la culebra Yo grite, ay la culebra La gente salió huyendo mirando a Peracao Todos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, paca, cuida con la culebra Te muerde los pies Ahí, si me muerden los pies No la va a poder bailar Si me muerden los pies Ya no va a poder gozar El chapayán Ven, paca, cuida con la culebra Te muerden los pies Ahí, si me muerden los pies Yo la quiero acurrullar Si me muerden los pies Yo la tengo que matar El chapayán Ven, paca, cuida con la culebra Te muerden los pies Y aguas, aguas con la culebra, compadre Y este es un puro momento Yo lo grite, compadre Yo grite, ay la culebra Yo grite, ay la culebra La gente salió huyendo Mirando y enojado Podidos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, paca, cuida con la culebra Te muerden los pies Ahí, si me muerden los pies No la va a poder bailar Si me muerden los pies Ya no va a poder gozar El chapayán Ven, paca, cuida con la culebra Te muerden los pies Ahí, si me muerden los pies Yo la quiero acurrullar Si me muerden los pies Yo la tengo que matar El chapayán Ven, paca, cuida con la culebra Te muerden los pies ¡Suscríbete al canal!